Si we need my love, J.A. Alba es el dueño del sistema Si we need my love, K.N. Ten, 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 ten noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Pues tímida va toa, toa, toa Esa gata, tomela como toa Ten noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Estimida va toa, toa, toa Esa gata, tomela como toa Mi gata no discrimine y me encanta porque es sata También me gusta cuando se pone si se arrebata A mi lobita mata, su burita es barata Y es un movimiento erótico que te atrapa Me la estoy soñando, la estoy pasando bien Me gusta ver como te tocas completa bebé Tengo miel y tengo todos los poderes Y un polvito mágico que hace que tu sentido altera Es que es otro nivel y es otra cosa Cuando se en la noche se pone peligrosa Ya me ven un día que así me la toca Ok De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Pues tímida va toa, toa, toa Esa gata, tomela como toa De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Pues tímida va toa, toa, toa Esa gata, yo me la como toa Lo marca en la doce y se convierte en loba De su casa en la disco, de la disco a mi alcoba Si te la estás perreando y sientes que te soba Es que quiere un knockout a los Rocky Balboa A disco, entro por la puerta de la disco Le gusta como tanto, como guay y como visto Todo con el combate por si aparece algún listo Me pasa por el agua y con los ojos la desvisto Movimiento Sexo con ropa cuando siento tu piel Y caliento Mi champion lo va a hacer a otro nivel De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Pues tímida va toa, toa, toa Esa gata, tomela como toa De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Pues tímida va toa, 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 toa Esa gata, yo me la como toa Mami, enciéndete, que te voy a buscar Lo que te voy a dar, a ti te voy a gustar Eso prepárate y déjate llevar Que esta noche no te voy a fallar Mami, enciéndete Lo va, lo va, yo sea mala Eso prepárate Sé que quiero y se te note en la cara Ella es otro nivel, ella es otra cosa Cuando baila a noche se pone peligrosa Se abre en un viaje, así me la toca Ok De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Pues tímida va toa, toa, toa Esa gata, tomela como toa De noche mi gatita sale low, 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 low Le putas en la soba, soba, soba Pues tímida va toa, 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 toa Esa gata, yo me la como toa Ok J. Álvarez, el dueño del sistema Ando con el carnal Dímelo J Pa' que sepa La nueva generación que ando hace con todo esto You know how we do it, baby Menes y el musicólogo Los de la Nancy The Haber The Haber El duídio de la Nuna Allez The Haber El duí Le voy